de mi amigo también de nuestro hermano de Miley. Mío, mío, yo debería, de Miley, preséntale usted, preséntale usted. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Así que se arranca porque haciendo prueba de sonido. Ay, ay, ay. Tenemos aquí un artista. Ajá. Un ejemplo de superación del barrio. Sí. De allá desde lo más profundo de Villaconsuelo. Sí, sí. Eh viene a hablar de su vida un tipo que ha sabido nadar contra las adversidades. Ajá. Buscándose su brei. Sí. Fajao como un león. Ajá. Y lo está logrando. Ajá. El boque. El boque con nosotros en el mañanero. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Cómo tú estás? Ah, tío, tú sabes. Bien. Negante. ¿Por qué el boque, bro? Ah, pues no me quedo coño. Yo lo pregunté para que lo diga él. Claro, es que tú me estás bien. O por la boquera o algo así. Yo le pregunté el boque para que lo diga él. Sí, se le ve. ¿Cómo debe de ser? De hecho, tú y de Miley parecen familia. Muchos somos hermanos, no lo sabemos. ¿De qué barrio? ¿De qué barrio que tú eres, bro? Villacón, Villacón. ¿Villa Consuelo? Sí. ¿Y cómo está el movimiento urbano de Villacón? ¿Cómo están los tigres, los nuevos talentos? Esperen, dios, saco los nuevos talentos psicópatas, muchachos. Hay bobo en la avenida con los nuevos talentos. Hay bobo. Muchachos. Pero me imagino que ya tú eres como que ya. No, otra vaina. No, no, ya ya tú sabes que yo tengo que estar lo que vamos arriba, tú sabes, porque ya uno ya ha pegado par de vainitas bacanas. Yo vi, yo vi un video, yo vi un video tuyo anoche. ¿Dónde yo puedo alquilar una de esas enana que tú alquilaste? No, ese enana también. No, ese enana niña. Y una pregunta, una pregunta, te la envía en una caja. Esperale una sola, mi amor. Tú le haces dos preguntas y no lo dejas responder. Ese enana está bien. No, ese enana niña está mía y amiga mía. Tú quieres saber de la enana. Yo la voy a presentar. Yo la quiero alquilar y quiero saber si te la envuelve y te la envía o cómo se la envía. ¿Cómo alquilarla, por Dios? La persona no se alquila. Es una pa' sola. Con una costa boca ya trabaja por su cuarto de video. Exacto. Si tú la dos cuartas ya te sale en cualquier que el video bailando. ¿Cuánto cobra enana, más o menos? No, no le pasa algo bacana, tú sabes. Ha sido maquillamea, tú sabes. Una pequeñez le pagó. Lo bueno es que a ella ya se le paga fácil, porque como ella está a la altura de, tú sabes. No, no, yo me dio una idea porque yo viendo nanita, tripiando, yo coño, me estuve algo como diferente. Me quedó bien, quedó bien. Claro. Porque una pregunta, mira, siempre se habla del bloqueo en el género urbano. Siempre se habla de un mítico bloqueo, de que fulano no me deja pasar. Chacho, pila, pila. Hay bloqueo. O sea, hay pila, pero si tú te detienes, si tú te detienes, el pariguayo eres tú. Entonces ¿quiénes son los que bloquean para yo saber? El alfa. El alfa, el alfa. El alfa, el alfa, el alfa. Lo que pasa es que yo estoy subiendo, puedo decir que hay mucha luz, porque después nadie sabe si va a palante después. No te puedes calentar. Tú sabes. No te puedes calentar. Porque eso que pasa nuevo talento, que se separan, tú sabes, que no, que fulano quiera abrir la puerta. Y el mundo da mucha puerta, ¿verdad? Y cuando ven eso y dicen, ah, pero miren, está hablando mal de mí, está bloqueado ahí mismo. Pero hay pila de gente. Dime ahora. Eh, tú que te pegaste ahora en esta cuestión de pandemia y eso. ¿Te has buscado jefe y tú? No, porque yo te he pegado cuando el pandemia con un burro, bultotón, bultotón. Ah, sí, sí, sí. Nos ha pegado. Pero ahora con el tema nuevo, el agua en el caco, la pandemia. Yo llegué a hacer como tres fiestas, pero después que yo vi que los policías estaban a llanar, dije, no, estoy cancelando. Espérate, 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 espérate. Sí. Pero, ay, Dios. ¿Tú crees que él le va a decir que no? Que diga una moñita. No, de verdad. Usted llegó a hacer. Pero es tan ayuntativo, que es el que recibe todo. Usted llegó a hacer su fiesta clandestina. Sí, como tres fiestas clandestinas. Normal. Manita piscina, bacanería. Y como era. Exacto, como era el güey, o sea, había camarero y vaina. Una psicopatada. Película. La otra, el otro toque de queda ese. El diablo, el otro toque de queda. A las tres de la mañana, tú to' loco. Y una pregunta, pero siempre hay que cantar con su mascarilla, ¿sabes? Sí, siempre activa, pero tú sabes. Pero, pero rula. Una pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tú tienes en el pelo? El diablo. Oh, eso es un flow, tú sabes, un colorido. ¿Y amaiquino? Para que la gente identifique al loco, tú sabes. ¿Eso fue los amaiquinos? Por la bandera de VT? Una vaina diferente, otra gente. Un flow, güey. Tú me ves y tú metes morando con tu estos dientes y tú decimos que tu cabellito colorices el bosque. El bosque. Claro, no hay confusión. Ese cabello es tuyo. El negro es mío, los colores, eso tú sabes, artificial. Eso son para traer, para traer, para que la gente vea por tu lado. Camuflaje, camuflaje. No, porque lo, lo de coloresondel, pues lo compró. Como lo de Jen. Exacto, también. Como lo de Jen, como lo de Jen. Que le costan sus cuartos. Mira, vos, que siguiendo en ese tema de, de la fiesta clandestina, el precio, me imagino que aumenta, porque tú. Sí, sí, claro, tienes que pagarte el cargo con riego. Por ejemplo, usted cobra, fuera de pandemia, deme un número, ¿de cuánto te cobran? Más o menos. Tira la hermana y él, que él te dice, y tú eres lo mío, te acomoda. Ese número tiene el perfil ahí. Vamos a poner que son un, vamos a poner un peso. Un peso, dale. Me imagino que en pandemia podemos subir a dos, a tres. A dos, a dos, a dos, y puede ser a tres también. Oye, a ver, te va a subir el precio. Oye, que es lo que decidí, yo, pero en verdad ya le, 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 le puse un esto, frené, tú sabes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, proban acá, tú es como que están esa gente. Y es verdad. Hay mucha demanda, mucha demanda. Oye, y vos, y vos. Y es verdad que en esa fiesta hay muchas sustancias ilícitas. No, no, es una fiesta normal. Romulo, muy venga tú, una villa tuya, y tú ni querrás una fiesta, un cumpleaños, una más, y bueno, hay bobos, tú el mío aquí, nadie puede ir. Ah, pues ya no, ya no me interesa ir, entonces. Ah, ¿me entiendes? Ya, eso. Por fin lo admitió. Exacto, por fin lo admitió. Yo sé que él se da su tecanta. Mira, y, y, y en ese tipo de fiesta, aparte de, de ti, hay otros urbanos, ¿verdad? En verdad, verdad, sí, pero no te voy a decir, no, hombre, porque en verdad, en verdad, en verdad, uno lo canta en inteligencia, eh. Esta pandemia tiene unos frizados. Esta vena no tuviera, esta pandemia me tuviera yo otro nivel, ya, en ver, de verdad. Uno está bien, uno está cómodo, gracias a Dios, tú sabes, pero otro nivel, otro nivel, yo tengo un casico, yo tengo una Cherokee, ya, otra venga, así. Eh, huepa. Me entiendes, me ha estado parado. Otro flow, otro flow. Mira, y si una mujer como ella, por ejemplo, quisiera incursionar en ese mundo, y quisiera sacar una, una canción. Bien, claro. Y quisiera, o qué sé yo, no sé, ahora, a mí como, yo me llamaría la cienfuego, ¿verdad? La cienfuego. La cienfuego. La cienfuego. La cienfuego. La cienfuego prendía. ¿Tú tú estás pegado? Sí, porque si tú no estás pegado, ¿quién te va a contratar? Ay, que estás pegado. Claro. ¿Pero a qué tú te refieres cuando tú hablas de qué, de qué, que estás pegado? O sea, ¿con quién? En la calle, tú ves que te pasan cinco carros, con el tema tuyo, voy a la emisora, si tú pagas pautas, lo ponen, y todo el mundo en la calle, vuelto loco contigo. Sí, porque ahora es el medidor, los quittipolles, la lavalla. Sí, los quittipolles. Y que te conocen. Claro, y la gente le da, ya cuando tú estás pegado otro flow. Ahora el tema de la agüita número uno en todos los la ue, un tema que suena más que. La ue. La ue. La ue en el caldo. Y la ue. Ese no es el de él, ¿cómo se llama? Tintirintintan. No, ese es jamai, que ese otro, ese ram de quittiquipan, para que ataque un flotuzad y que jamai. Ese quedó bacano. Claro, eso, le estoy dando durísimo, le estoy dando heavy para después meter un ritmo psicópata con un par de tigres. Dale, de Miley. Oh, eh, hablando de todo, porque tú estás hablando de la pegada, de lo bien que te está yendo, el bosque pegado, que suena aquí, que suena allá, pero ese inicio. Todos sabemos, los que somos de Villa Consuelo, que el, 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 la punta de lanza tuya fue cuando tú grabaste con Bulova. El joseo con Bulova. Cuéntanos cómo fue el joseo con Bulova. No, porque tú sabes, yo, yo siempre soy un joseo, tú estás claro. No, 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 pero mucho. Es pa' que, es pa' que la gente hace el joseo. Es pa' que nosotros estamos. Es pa' que yo está, yo está, yo está en rutina, eh. No, no, la vuelta es porque yo había grabado un tema un ejemplo, hace mucho, es que se decía, dice, que hierba mala nunca muere. Sí, ya ya. Muere, no sé si hace pila que se pegó también. Ah, pues yo lo he escuchado. Sí, hace mucho que sale la manta, musicólogo, Chelo Chali, Rocha, yo el sujeto, pero él, yo estaba en una compañía que no tenía como el buen manejo. Ok. Estaba lento, estaba lento. Estaba lento. Entonces, yo hice mi inteligencia, dividimos, tú sabes, porque en verdad, yo lo que andaba en José José era. Buscando. Claro, entonces cuando huyo. Me gusta. Yo andaba con otra gente, tú sabes, huy, había grabado un tema, yo sí, vamos a trabajar, yo estaba allí al ánguido, ya tú sabes, digo, jalando aire. Me faltan esta gente y no hay nadie, yo, ¿qué yo voy a hacer ahora? Agarré, buscó una gente que me ayude, un pana que tenía su par de pesos, pero tampoco, el pana, tú sabes, huy. Lento, lento. Pero eso es lo que había, en verdad, verdad. Mira, mira, te voy a decir algo, tú estás yendo muy bien, pues tú insistes, tú perseveras, porque todos artistas de balada son una porquería, tiran las dos primeras canciones y se vienen abajo ya. No, no, entonces. Sigue pa'lante. El pana, hicimos un tema llamado el DT, que yo lo hice, el tema. Usted es un amigo, Christopher Calderón, que es horrible. Ya tú sabes. Yo hice un tema, se llama el DT, que ahora yo le hice el Remi con Seque Vicini, el Meloso, que sale el día veintisiete, ahora hace cinco patadas. Bien. Y él me dijo, enfócate en el DT, que, uh, pero yo estaba hablando con Muloba, ya. No, que, que, esto, yo, tú, yo, mierda, que, no, que, yo, yo estaba haciendo mis amarras por atrás y ya. Por otro lado. Pero cuando yo le llegué a Muloba, fue un pana que me dijo, mira, dale pa' la barbería pa' estar de tal lado por Caprice. Uh-huh. Yo frené ahí. ¿Quién está ahí? Con él, él estaba ahí con los hermanitos, tú sabes, uh, le sentía como son 70 temas, ya, tú sabes, uno no está letra. A capela, a capela, a capela. A capela, ya, 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 me está durísimo, sí, uh, vamos a bola tranquilo, tú sabes, uh, yo estaba todo, finalizó. Pero ¿qué fue? No hubo nada, no hubo nada. No, todavía no hubo nada. Yo le había enseñado un par de temas, borría, eso pasó el tiempo y no hubo nada. Un día estaba yo ligado, tú sabes, con mil pesos. Ligadísimo. Yo estaba de granado, yo te meto. Es que mil pesos da pa' el chismi, pa' lo que tú te vas a beber. Ligadísimo. Y tú de granado, mi hermano, más buena. Un día estoy yo ligado con mil pesos. Con mil pesos. Con mil pesos. Que está de granado, manito. A veces yo freno cito y yo cien, cien, doscientos. Claro. Y tú sabes que, hombre, tú le estás matando a esa gente y la necesidad de la gente. Ahora mismo, dos mil pesos, yo los gasto relajando, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero yo en el día de cumpleaños, ese par de semanas, yo estaba gastando cuarto y dije, Dios mío. Qué locura, qué locura. Y agarré una papeleta de dos mil y le dije, diablo, la lucha que yo cogí es para que yo consiga papeleta. No, pero, por ejemplo, el día que tú estés los mil. Ok, seguimos los mil y yo, al frenarme casi un comedor, yo compraba comida y a cien pesos una comida. Dios, no, yo quiero ir de cancha. Hoy voy para el comedor de los antes, para el trescientos, al mesón, al mesón. Ahí entonces le dice, hijo, me voló a todo el mundo. Y cuando cojo pa' allá, tú sabes, pa, 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 entro. Uy, yo voy a comprar comida, me la voy a llevar. No, mejor me voy a sentar. No, tú sabes, con trescientos. Yo quiero que voy de cancha. A coger mi aire. Cuando yo llego, entro pa' atrás, pa' el área de sentar. Uy, yo no lo había visto, pero estaba ahí, él fue que me saludó, porque ella no había no visto. Me dijo, wey, menor, ¿qué es lo que? Y yo, wey, mi papá, ¿qué es lo que? Tú sabes, uh. Me le pegué tranquilo en que está en trabajo, en diligencia, usted sabe, uh. Voy a grabar un tema con los piquilados, cuando se estaban pegados, uno lo había soltado. Y le enseño, mira, mi papá, grabé con los piquilados, tú sabes, voy a grabar con fulano, con fulano, pero con torra. Es pa' que le diga, mira, está en diligencia, el menor. Tú sabes. Y yo, bueno, que tú te acuerdas el tema, que yo te enseñé, uh, que bulto, todo, una barra. Y dice, ¿cuál es? Y digo yo, el que yo te enseñé, se canta, pero cuando yo miré pa' atrás, lleno de gente. Y yo, mierda, qué bobo, bro, mentira, yo ando de diligencia, eché el plato pa' hablar, comenzé a tocar en la mesa. Cualquiera que la veca, yo se le cae la baba. Tú dice, tiene que ser mujer de Pedro Navaja. Ella le subí, no le baja. Es una chaviadora porque siempre anda bonita y no trabaja. Le gustan los políticos y le gustan los alcaldes. Y si te la robaste, ¿qué? Pulto, no la tiene. Se volvió loco. Yo, bárbaro, manda mi número, ven, brrru. Manga el número, le tiré pa'l de veces, un cogemos pa'l estudio, hicimos el video, número uno. Eso es, pa' todos que están gritando. Es pa' que vean que hay que hacer su diligencia. Diligencia. Oye, pero mira, eso es una intensidad. Tú me llevaste fuga ahí, como tú vieron a la carretera, a mil quinientos kilómetros de color. Pero te gustó. Te puso en el mood. Mantuvo más tensión más que ya. Tú, 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 eh, tiene una pregunta para el invitado. Ok, ya me desconcertó con todo esa vaina. No, de ahí se hizo la diligencia, se pegó feo, estaba haciendo par de. Yo no he terminado de lo que tú dijiste, casi. Comenzaba con tu sabio y vaina. No, por qué bien. Y ya la gente estaba conociendo a uno, Bulova no sacó de pa' no. Yo, tú sabes que tengo un agradecimiento psicópata, pues, ese loco. Pa' Bulova. Sí, siempre me apoya. ¿Y el alfa? ¿El alfa bueno? ¿El alfa es bueno? ¿Quién? El alfa. Yo nunca hablaba con G. Tiger, pero si tengo las oportunidades. Pero es buenísimo. Pero es buenísimo. Es que yo no sé una pregunta. Una pregunta. No podemos desperdiciar al invitado. Tuvimos un debate ahorita. ¿Quién es más influyente? Pero mi amor, esa pregunta iba por. Ah, bueno, por. Ah, bueno. ¿Quién es más influyente? ¿Quién es más influyente para ti en el género urbano? El líder, no, el líder. El líder. Santiago Matías. Que no sé por qué lo incluyeron, por qué no canta, pero bueno. Santiago Matías, ¿el lápiz? O el alfa. O el deplorable, el alfa. Yo te voy a decir la verdad. La palabra es que el que más trabaja es el corona. ¿Quién es ese? O sea, el que más trabaja. El que más trabaja. Si tú eres que altita. Santiago Matías. A los foques no duerme trabajando. Bueno, pues entonces. A los foques no duerme trabajando. Bueno, pues entonces. Santiago Matías. Si es lo que él dice. El líder de Santiago Matías. Entre Santiago Matías o el alfa. No, porque no, porque tú sabes que la verdad es que tú dices líder, tú pones líder, no que tú dices. El líder del género. Espérate, lo que pasa es que ustedes hay algo que no saben. Permiso. Él no se quiere calentar. Mira. Él no se quiere calentar. Está bien, está bien. Permiso que estamos en el bosque, no estamos en lápiz ni en el foco que ya hablamos de lápiz. Sí, pero la verdad es que aquí en Dominicana, en el grajo, lo que estamos sonando somos nosotros, ¿verdad? Los talentos, tú sabes, pero a nivel internacional. Y oye que lo que él sabe que cuando él era el nocturno, que improvisaba en la barbería, allá donde el bote y la vaina, había una inspiración. Está lambiendo. Lambiendo no, la verdad. Él sabe. Él se veía, la papel uquería no topaba, no. Él es guarenate. Espera lo que te va a decir. Boque, Boque, el pasado. ¿Te digo la verdad? Boque, pregúntale yo a la cotora para que me traiga de esto. Ah. Pregúntale a este de esto. Sí, porque yo lo veía en las redes y digo, uy, tú eres tu guardia, mate. Pero el loco, todo lo veía bien, dije yo. A pegado. Dije yo, tranquilo, que te voy a hacer la diligencia, me decía el loco. Yo, ¿tú sabes? ¿Te cobró? No, creo que va a cobrar esa. No, aquí no se cobran. Y aparte que no se cobran, es pura. No, porque ahorita le dicen, no, Boque, porque a vos le quedan 10 mil pesos. Y vos con la mano arriba y yo todo loco alto. Y yo arreglaré la transmisión al carro con esos coartos. No, pero entonces, Boque, mi hermano, y que tú, ya dime que tú, o sea, con que tú vienes nuevo. No. ¿Qué es lo nuevo del Boque ahora? No, el Boque está el nuevo, Jamaica. Canta Munchin, canta Munchin. Punto, tú es la mujer y la guita en el caco. Hay que darme bala, baja y con un flow bellaco. Todo el que me escucha dice, soy un asesino. Baja un flow diferente con un flow jamaiquino. Yo prendo como bailar, tú te das con Skyfade. Dime si quieres del blanco o quieres de la hey. Yo me vivo la movie, por eso le doy a play. Y con el perotelo, todo el tiempo me voy para el play. Hey, play, play. vamos a darle los contactos a la gente bro de tus redes sociales el número de contactos en una compañía que tengo psicópata mi manera del tío memo me integran en el bosque oficial el canal de youtube el bosque oficial comparten a tus redes a cada kilómetro está red y con todo de toda la vaina nosotros estamos sonando en inglaterra bien estuvo con nosotros el bosque comente ahí que le pareció el bosque en esto que se llama mañanero de wiki mejor que el alfa mucho mejor que el alfa vamos a una pausa y volvemos con eduarcha